¿Qué tal? Soy Dulce Inuit, soy productora de hierbabuena y hierbabuena es una línea de cosmética fresca que se elabora de manera artesanal sin ingredientes tóxicos como conservadores, colorantes artificiales o algún extracto de petróleo. Todo comenzó hace un año que me decidí a crear una línea básica para el cuidado personal del cuerpo y fue a raíz de que me involucré en comunidades que desarrollan también trabajos de sustentabilidad. Y básicamente es un proyecto que va de ecología y sustentabilidad que promueve el consumo responsable y consciente para el cuerpo. Lo que hace único a la marca es uno, que se elabora fresco, dos, que no contiene conservadores ni que daña el agua ni los animales y también que es muy mágica. No es magia de que te va a quitar las arrugas luego, luego, sino se refiere a que tiene un sentimiento a que te conozcas y te reconozcas. Porque tal vez mi formulación no te llegue a funcionar y me tengas que buscar y me tengas que decir, oye, esto no me funcionó. Y ahora sí yo te diga, ah, es que te puedes que lleva más de esto o le quitamos de esto. Se hace como algo más personalizado. En Basares tengo un micrositio en línea que es donde hago consultorías, donde la gente me busca justamente para decirme, tu producto está increíble. Facebook diagonal holayerbabuena, Twitter arroba holayerbabuena, Instagram holayerbabuena. Es hola con h, hierbabuena con y.